categoría 116 hoy sin la banda que pasa con maría la banderita ahora me haría yo te sentí que haga otro vídeo así me estoy desafiando para que pueda correr si no te va a ir pero en el campeonato se va la 116 si no me equivoco el club está montando el motorcito de este hueso se voltó la tabla sale cholo con la mecánica de está calibrando mecánica link el clon mecánica link también verdad pero el cholo el respeto de base yo lo dije chuchu si el motor agua estaba mi problema con usted mecánica de coche mecánica liga evo clon en una goma 2 y 3 para mí primero el coach vienen a la rey está daño bombón va a pasar si uno de los de maría luis david pero lleva a huirme de una vez ahí que fue para esta luis david a la segunda y la tira bueno vamos a ver sigue el cholo con buena ventaja ahora huirme la tercera y el clon a la segunda que fue cuidado va el Cholo sin tapón bueno Cholo si ese metanoid te agarró la cosita puede ser que te la pegue bueno vamos a ver si el clon aprovecha la oportunidad del metanoid lo está botando todo también además que le está cayendo encima el Cholo vamos a ver si se puede repetir la piña a la prefecto si si hubiera sido yo había cogido un paquete de fundas y se lo había pasado un paquete de eso para que lo meta abajo y tengo un galón de cobertas también por si acaso aunque no vaya a cobrar el primero si se apaga solo quedan tres bueno 116 ya el Cholo le dio banda de metanoid vamos a ver si el motor aguanta o sea el metanoid aguanta y se mantiene en un punta a punta el piloto de Mariela o sea corte de la hora ya el clon se rindió ya el clon se rindió pero yo por precaución si soy la gente de Michelle y tengo un galón a cuarta porque uno nunca sabe si ese metanoid le puede dar o no porque ha botado mucho bueno le pasan un trapito al Cholo vamos a ver si se lo puede poner oye que pasa que pasa que pasa que pasa que pasa i como aco que pasa que pasa bueno se puso el paño el cholo ya vamos a ver ahora él le puso el paño ya está bien le pasan una larnilla no, ah pues la sacó y se la puso, está bien está acercando entonces que le eche, que le eche vamos a ver murió con flores el metanoid se le va a pagar, se dañó también el clon, ah de dios mío eso está de mala suerte lamentablemente sin metanoid, aunque ya le iban a echar, el clon también se quedó suerte a dios que el clon se dañó vamos a ver le dará tiempo, ahí viene Wimmy con todo también, viene Wimmy con todo viene Wimmy con todo ah no, pero falta una vuelta, ay dios mío va a ganar la posición Wimmy va a ganar la posición Wimmy ay 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 vamos a ver, hay que pasar primero del clon a el cholo remoicado la oportunidad del cholo era parar y se echaba en Betano ya que Wilma estaba lejos de él y no se paró el clon con la ayuda de igualos hay tercero que si pica ya oiga usted no tiene nada de suerte nada de suerte entiende usted ya 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 ya